... Consultorios Médicos Roca, Avenida Roca 3652, Cruce Castelar. Bueno, nos encontramos acá en la Plaza Anderson, en Cuartel V, con Carolina, que nos va a describir lo que está súper evidente, lo que se ve claramente, el estado de abandono de muchísimos años que tiene este espacio público. Carolina es una de las responsables de un merendero que está acá enfrente a la plaza y nos va a contar un poco las vicisitudes, cuál es el problema que tenés con esta plaza. Y bueno, acá en la plaza no tenemos juegos para los chicos, yo tengo 90 chicos en el merendero y juegan acá en la plaza y bueno, no tenemos luz, ya ven cómo está la plaza abandonada, llena de basura, no solamente la plaza, las calles, no tenemos un lugar digno para que jueguen nuestros chicos y la verdad que es una lástima porque es una plaza grandísima y necesitamos que alguien venga a limpiarla, que alguien haga algo por acá, por la plaza, para los chicos. Necesitamos juegos, los juegos no están, a la noche es una boca de lobo y la verdad que te da miedo pasar a la noche por entre medio de la plaza, hay muchas mamás que van a la noche a la salita y no hay luces tampoco y queremos que nos limpien la plaza. Sumado entonces a la desidia, el abandono total que tiene la plaza, se suma el tema de la inseguridad. El tema de la inseguridad, el tema que se llena de agua en el asfalto y la verdad que es una vergüenza, el tema de que las calles también están llenas de basura y ya no queremos eso para acá, para Cuartel V, para Moreno porque queremos un lugar digno para nuestros hijos, un lugar que los chicos saigan del merendero y puedan jugar y que no se nos inunde adentro de la casa, ni tampoco que nos entre la basura que realmente sale de la zanja porque está todo tapado y cuando llueve se nos llena todo de agua. Esta plaza, por lo que veo, no sé si vos vivís hace mucho acá en la zona de Cuartel V. Sí, sí, yo vivo hace ya 30 y pico de años, vivo hace acá y la plaza siempre está igual. Eso te iba a preguntar, esta plaza tiene un abandono mínimo de 20, 30 años. Sí, 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 mínimo es poco, que la verdad que siempre dicen que la van a arreglar, una vuelta mandaron a poner la luz y la mandamos a pedir que la corten por el tema de que habían dejado un palo con corriente. Iba a pasar lo mismo que pasó en la otra plaza con este chico, con Kevin. Y la verdad que no queremos acá en Cuartel V eso. Aclaremos que Kevin, la plaza donde se electrocutó, es a pocas, a 5 cuadras de acá aproximadamente. Sí, sí, es a 5 cuadras. Y no queremos que pase lo mismo. Vinieron, cortaron la luz y no volvieron más a poner la luz acá en la plaza. Queremos una plaza segura para nuestros hijos, para nuestros chicos que vengan, jueguen, que se deviertan. Queremos los juegos que nunca aparecieron, que supuestamente estaban los juegos y acá nunca aparecieron los juegos. El tema de la limpieza. ¿Ustedes no ven nunca a un empleado municipal, aunque sea juntándola a la basura? No, no, no. Acá no se ve ni un empleado municipal. Y bueno, cuando se acuerda pasan los basureros a recolectar la basura y la verdad que es una vergüenza porque se acuerdan de vez en cuando a venir a juntar la basura. Ya no queremos eso. Queremos Cuartel V limpio. Eso es lo que pedimos. Las mamás, yo como encargada de un merendero que lo tengo al frente de la plaza, ahora se viene el invierno y oscurece más temprano y los chicos vienen a buscar su cena o vienen a cenar. Y no queremos que pase nada feo. Queremos luces para nuestra plaza y queremos seguridad. Y queremos que limpien las calles y queremos que Cuartel V sea un digno barrio para que podamos caminar por la calle tranquila y que ya no se inunde más. Para el que no conoce la zona, ¿cómo se llama este barrio? Este barrio se llama Barrio Anderson, Cuartel V B. Esto está a dos cuadras de la sala de primeros auxilios, la más vieja que es la de Anderson. Sí, sí, así es. Acá estamos a dos cuadras de la salita Anderson. ¿Hay escuelas? Sí, sí, están las escuelas. Tenemos las 53, tenemos las 57 también. Y bueno, pero, y el jardín. Tenemos dos jardín. En realidad el 917 que está acá nomás antes de llegar a la salita y tenemos otro que es de Doña Lili, que en realidad estamos pidiendo por ese jardín también porque se está cayendo y Doña Lili está tratando de darle clase como sea a los chicos y nadie, 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 nadie se preocupa por venir a ayudar a arreglar el jardín tampoco, que es un lugar digno para nuestros chicos también. Bueno, el reclamo que hacíamos y el reclamo es claro con respecto principalmente a la plaza. Sí. Esto tiene mucho que ver con la actividad del intendente, la actividad municipal. Así que vamos a hacer un recordatorio al intendente que por ahí se podrían ocupar, el concejal de acá de la zona, venir y verlo, que son peronistas, que hablan del peronismo. Recuerden que hace como 70 años Perón y Evita decía que los únicos privilegiados son los niños. Bueno, parece que ese eslogan que se usa mucho en las campañas a veces acá no llegó. No, se olvidan, se olvidan. Acá se han olvidado por lo menos tres décadas mínimo. Esperemos que tengan alguna solución. Ojalá que sí y bueno, el tema también de nosotros es que queremos una plaza digna. Ya fuimos a reclamar un montón de veces y nadie, 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 no nos llama, nadie, nada. Acá estamos en el medio de la nada. Es complicado, es complicado todo esto. Nueva Farmacia Central Trujuy, con horario extendido de lunes a lunes, descuentos a particulares y PAMI, atención personalizada, medición de glucosa, presión, aplicaciones, importantes descuentos en genéricos. Avenida Cervantes, 1705, esquina Larreta, Trujuy. Consultorios Médicos Roca, todas las especialidades, guardias clínicas y odontológicas, estimulación temprana. Consultorios Médicos Roca, cumplimos 10 años en Trujuy. Realizamos aptitudes físicas todo el año. Avenida Roca, 3652, Cruce Castelar. Avenida Cervantes. CC por Antarctica Films Argentina